Jóvenes detrás del volante es mayor entre adolescentes de 15 y 17 años. Delina Zúñiga nos presenta el siguiente informe. Las campañas para crear conciencia de lo peligroso que son las diferentes distracciones al momento de conducir un vehículo sigue a nivel estatal y en todo el país. Cada 15 minutos muere un joven en un accidente automovilístico y por lo menos 100 resultan lesionados. Tratar de educar a los niños no es suficiente. La señora Leticia Herrera dice que teme que su hija se convierta en parte de estas estadísticas. Es muy importante que ellos tengan la responsabilidad, ellos solos, por lo que están haciendo. El estudio difundido hoy por el Instituto de Transporte asegura que el incremento de muertes es entre adolescentes de 15 y 17 años. Esta portavoz dice que se debe a que los jóvenes envían mensajes de texto y la falta de experiencia detrás del volante. Pero también hay otros factores, conducir a alta velocidad, carreras de autos entre los jóvenes y la falta del uso del cinturón de seguridad. Los institutos de transporte de todo el país siempre buscan educar a jóvenes a través del programa Teens Driver's Seed, implementado en las escuelas. Pero también padres de familia dicen que ellos también podrían frenar las muertes. Tratar de prohibirles el uso de teléfonos, de hacer text durante el tiempo, mientras que están atrás del volante. Posiblemente también uno como padre de familia darles un buen ejemplo y tratar de evitar también uno personalmente las distracciones. Están más seguros los adolescentes en las carreteras hoy que hace 10 años. A pesar del alto número de muertes, el estudio asegura que las muertes han disminuido entre adolescentes de 18 a 24 años. Para Noticias Colorado informó Delany Zúñiga.